Gracias Edith, nos encontramos aquí en la ciudad de Macalé, nos pusimos a recorrer algunas calles y nos encontramos un gran amigo, que me dio un gusto enorme volverla a saludar, un gran estilista por todos conocidos aquí en el Valle de Texas y en la frontera norte de Trabajalipas, Javier Berusti con nosotros que ha abierto varios salones y aquí en Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias Dalia, gracias por venirnos a visitar, estamos en el programa de Despierta Valle, gracias por visitarnos, estamos cuidando el cabello de una de las clientas para mantenerlo más suave, la técnica es la queratina, que le ayuda a cuidar toda la porosidad del cabello, sobre todo cerrar la cutícula. Es lo que te iba a preguntar, coméntame, ¿qué es la queratina? ¿Es una crema? ¿Es un procesamiento? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué se hace? Pues es una crema, un tratamiento que ayuda a cerrar toda la porosidad del cabello, sobre todo cuando se tiene el cabello un poco ondulado o muy poroso, le va a ayudar a aflojar un poco el rizo y a la vez también le va a ayudar a darle más brillantez. Entonces, sella la cutícula y mantiene el cabello más suave, que es lo que toda la gente quiere, que el cabello se sienta suave y brillante. Y esto es para cualquier clase de cabello, hablo de mi ejemplo, mi cabello es muy muy delgado, se procesa mucho, estamos todos los días planchando, todos los días secando, de alguna forma es molesto y es un deshidratamiento completo para el pelo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Para qué pelo es recomendable? ¿Y cada cuándo se hace? Es para todo tipo de cabello, por ejemplo, en el tuyo, como es muy delgadito, muy finito, le ayudaría más a ponerlo de medios a puntas para cuidarlo y no quitarle ese peso que tiene, que es muy suave. Si nosotros ponemos la queratina desde el crecimiento de tu cabello hasta la punta, va a aflojarlo tanto que lo va a hacer más lacio. Entonces necesitamos ponerlo en tu caso de la mitad del cabello hacia la punta para proteger el volumen sobre todo, porque como tu cabello es finito, pierde el volumen. En este caso, como el de ella es abundante, es mejor ponerlo desde el nuevo crecimiento hasta la punta. Le va a ayudar mucho a mantenerlo más liso y le va a dar la brillantez que necesita. Y dime una cosa, ¿eso es para cabello ondulado muy rizado o es para cabello, también se lo pueden poner las personas que tienen únicamente un ondulado muy suave? ¿Es para todo tipo de cabello? Es para todo tipo de cabello, sobre todo la queratina ha sido creada para cuidar la porosidad, las puntas, la cutícula que se daña con los químicos, la cutícula que se daña con todo producto químico como es el peróxido, el decolorante, los dañan mucho. Entonces, este va a ayudar a cerrar la cutícula y mantenerla cerrada para darle la suavidad al cabello y ese brillo. ¿Es químico? ¿Te pones en la cosita esta calientita? ¿Cómo se maneja la queratina? ¿Qué es? La queratina es un tratamiento en crema que se deja nomás un tiempo para mantenerlo planchado. Lo que hacemos nosotros es lavar el cabello, si bien el cabello con spray y químicos ya, lo lavamos primero, después lo secamos y empezamos a poner la queratina. La planchamos, planchamos el producto y ayudamos a que penetre con la plancha y después lo dejamos ya así durante un día. O puede ver, hay dos tipos de queratina, uno de 24 horas y otro que es como 3 días. 3 días. Ok, ¿y qué pasa en un momento determinado que yo me lo quiero volver a hacer? ¿No me perjudica nada el cabello? Bueno, debemos dejar pasar un buen tiempo. Es bien importante que no se lo haga continuamente porque es un producto un poquito fuerte para el cabello. Es necesario mejor dejar pasar unos 6 meses, 2 veces por año, yo creo que es suficiente. No estar continuamente poniéndolo porque puede dañar el cabello. ¿Es muy caro ese tratamiento, Javier? Realmente no es muy caro porque lo que necesita la cliente es cuidar su cabello y cuando necesitamos cuidar el cabello no nos importa el costo, sino más bien el cuidado. Mientras termina de hacer todo el procedimiento aquí con la creatina, hablas un poquito acerca de tu carrera porque tenemos que, bueno, sin arrugas, unos que más de 20 años trabajando ya en lo que es el mundo de la moda, del estilista, del corte de cabello, de los peinados. Eras el artista de las estrellas en México y ahora aquí en el Valle de Texas es uno de los preferidos de nuestra gente. Como todos, luchamos mucho para, exactamente, todos trabajamos bastante para crear nuestra clientela, todos buscamos sobresalir de alguna forma con nuestro trabajo, pero realmente la gente es la que decide qué lugar prefiere. Es bien importante la atención, la amabilidad con los clientes, pero ellos son los que deciden a dónde van y gracias a ellos aquí estamos. ¿Y trabajas de lunes a viernes y dónde estamos ubicados? ¿Qué servicios ofreces a nuestra gente? Nosotros abrimos todos los días de la semana, de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tratamos de tener un horario accesible para toda la clientela que quiera visitarnos, sabemos que algunos trabajan, salen tarde y ellos tienen acceso a que vengan, aunque sea a las 10 de la noche, los podemos atender. Y no descansan ni un día porque quiero que sepan que nada más si acaso el primero de enero estamos cerrados. Pero la verdad nos da un gusto enorme que seas parte de Despierta Valle, que te integres a nosotros, que nos des tips de belleza, porque la verdad nos hace mucha falta y gente como tú experta más aún. Es recomendable. Invita a nuestra gente a que vengan. Pues sí, más que nada yo los invito a que vean el programa Despierta Valle, que es muy bonito en la mañana despertar con un buen programa. Gracias por visitarnos y esperamos que los clientes se sientan a gusto visitándonos aquí dentro del Salón de Berusta Internacional. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Tenemos también masajes, tenemos faciales, tenemos manicure, pericure, el spa para hacerse el manicure y el pericure. Tenemos especialistas que se dedican, técnicas que se dedican a hacer exclusivamente nada más el cuidado de los pies y de las manos. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, ¿qué te parece si damos una muestra de cómo quedó ya el planchado de nuestra querida amiga que te llamas? Lupita. Lupita, gracias por ayudarnos y por estar aquí. Y te quedó padrísimo el pelo. Lo vamos a ver. Y usted, si se decide, por supuesto, venir aquí a ver usted. Es una de las mejores recomendaciones que podemos tener para usted. Sientase bella, disfrute la vida, despierta Valle, lo acompañaré en todo. Y bueno, más adelante diremos una sorpresita que Javier nos va a dar porque nos va a regalar por ahí unas cositas para las señoras que nos están viendo en este momento de la casa. Gracias Javier. Al contrario, gracias. Y por allá, saludos, saludos porque todas están envejeciendo también.